Un evento tradicional de la ciudad que ha sido un par de años que por distintas cuestiones no lo veníamos realizando y la idea de empezar a partir de este año con la firma del convenio nuevamente con la gente del Centro Invernal poder empezar a fomentarlo y potenciarlo, no solo por este año sino también por el año que viene. Así que en ese sentido estamos contentos, hemos empezado en el día de hoy, bien temprano. Ayer tuvimos una reunión con algunos de los escultores que habían llegado a la ciudad, otros los hicieron a la primera hora del día de hoy. Muy contentos porque los dos equipos que participan del concurso, hay tres equipos de la provincia de Buenos Aires, hay un equipo de la ciudad de Resistencia de Chaco que veníamos trabajando ya desde el mes de marzo en conjunto cuando fuimos invitados a la Bienal de Escultura en Resistencia y hoy podemos mencionar que han venido a participar de este festival que tanto anhelaban ellos de participar. equipos de Río Grande, un equipo de la ciudad de Tolguín y el resto del equipo de la ciudad de Ushuaia. Ellos son los que van a participar en el concurso con los 12 bloques. Y va a haber una escultura mayor de cuatro bloques que es Javier Lisambur, un reconocido artista de nuestra ciudad con un equipo del Polivalente de Arte que para nosotros también era importante que los chicos empezaran a trabajar con lo que tiene que ver este tipo de actividades, van a ser una obra mayor en el centro, valga la redundancia, del centro invernal. Así que tenemos para disfrutar este fin de semana de esta actividad e invitamos a todos nuestros vecinos a que participen de una fiesta tradicional que es la intención del municipio de volver a fomentarla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!